Está usted viendo Santanderianos Enrolados, cuarta temporada. Este señor que se llama Jaime Agüelo, no sé si ustedes lo conozcan. Está empezando su carrera artística. Me hizo reír mucho en una escena que tuvimos aquí grabando en Bucaramanga con un chistecito que tiene el flaco, que es excelente. El primero me encanta que me salude, que yo quema mano, que ese mano es muy santanderiano y él siempre nos saluda con quema mano y un movimiento, un movimiento que tiene espectacular. Yo no he podido coger ese movimiento del flaco para comer flaquito ese movimiento. Hombre, uno lo mantiene nada más que los mismos compañeros, son los que le dan la hoja a uno. La celebración de este señor para conmigo es un estímulo para uno, para uno coger más fuerza. Eso es muy bueno uno, se debe a la gente, no uno solo no, no hace nada. ¿Mirá la mosquilla? Mira la mosquilla. Pero vosotros dirá la expresión aquella, esto de ser tan soez para todos con esta palabra aquí grande y hay que tener paciencia. Mira, por ejemplo, la mosquilla que se me para encima de la frente. Mírala, 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 la mosquilla. Mira, vosotros dirá la expresión aquella, pero yo tanto, pero si veis la mosquilla, mira. Ahora va así a las cejas, a las cejas, mira. Mira, está en las cejas, la mosquilla. Ahora viene hacia la nariz la mosquilla, mírala, mira la mosquilla, mírala. Ahora está en la punta de la nariz, hay que puto, es una avispa. ¿Esto se puede editar el juput? No, mentira, no lo hay de, por favor. No, estábamos grabando ayer. Hombre y accidentalmente se le paga una mosca a este hombre. Le digo, mira la mosquilla. La cargada, porque el coecto, mientras más oportuno es mucho mejor, más definitivo, más fulminante. Y eso fue la tarde que poníamos muy agradable. Paquito, un consejo, un consejo para mí, para Fabián. ¿Qué era lo que me estabas diciendo ayer que te gustaba, de lo que yo hacía? Sí, es decir, tú tienes unas virtudes que exactamente son los requisitos para tocar el pináculo. Y estoy seguro que lo vas a lograr y muy rápido. Porque fíjate que cuando llegaste tú, todos, la mayoría te conocían ya. Porque en esta trayectoria ya anterior a esto, ¿cierto? Sí, la quinta. Entonces, eso ha hecho que todos te conozcamos y ha sido bienvenido. Y eso, pues parece que te da un mucho auge. Y la verdad es que sos ya una verdad, inclusive por tu juventud, que eso es muy importante, ¿no, Ala? Igual es la tuya, ¿no, Fakita? Yo estoy más viejo que el corazón de Jesús, ¿no? Pues imagínense que uno se parece una vacenilla. La vacenilla cumple su función y cuando ya está toda escarachada, la pone como matera. Dura generaciones de generación. Y le cierran una orquídea y lo mira uno todo creído ahí. Después de haber comido tanto popó. Muchas gracias, Flaquito. Que Dios te bendiga, hombre, Orián, y te deseo muchos éxitos. Hay mucha vida por delante, tener mucha vida por delante. Y hay que coronar cuanto sueño y objetivo te marques a buscarlo, a comer lugar. Eso es bueno, marcar unos metas y coronarlas si se siente uno satisfecho de dar paso a paso. Porque esto es duro. Dicen que nosotros nos la ganamos silbando. Va a ver cómo es. Va a ver cómo es, a ver si en verdad es silbando. Santanderianos Enrolados acompañó durante dos días a Fabián Mendoza en su cotidianidad en Bogotá. El primer día se encontraba organizando un evento para McDonald's, empresa donde trabaja en el área de mercadeo. Y en el segundo día, con un poco más de tiempo libre, lo acompañamos a divertirse un rato. Para mí Fabián es una persona muy especial. Lo conozco hace aproximadamente unos 10 años. Es una artista integral, una persona muy preparada a nivel actoral, hace teatro, televisión. Lo hace muy, muy bien. Bueno, pues yo conozco a Fabián desde hace muy poco tiempo. Sin embargo, me parece una persona espectacular, un ser humano grandioso. Es una persona que ama mucho el arte y que es un payaso por naturaleza definitivamente. Además, pues hace poco estuvimos trabajando juntos y la química fue espectacular. Es un ser humano, como ya lo mencioné, es genial. Y como artista, que es una de las cosas más importantes solamente dentro de su vida, el arte, la actuación. También es excelente actor. Es una persona que cada día se esfuerza por mejorar. Y cada día está más al pendiente de hacer lo que realmente le gusta y lo que realmente quiere hacer para su vida, que es pues precisamente actuar y vivir del arte, que además es bien complicado en este país y bien complicado sobre todo en este medio de la televisión y todo este cuento. Pero Fabi es una persona grandiosa, un joven con un talento increíble. Y por supuesto, él va a dar mucho de que hablar en este país, no solo en el humor ni... ¿Qué pasó? No sé. Mira la puntillita. Oiga, linda le está quedando la casa a vecino. Muchacho, los felicito. Muy bonita. Y fresco, vecino. ¿Quién no ha tumbado una pared? A uno mismo le puede pasar, vea. Vaya a mi banco, pida un crédito de libre destino, remodele su casa y de paso remodele a la mía. ¿Le provoca un tintico? Linda. Linda. Cata, linda la casa del vecino. Divina. No te imaginas. Dios para mí es un ser supremo. Una energía que está presente todo el tiempo en mí. Un amigo con el que puedo hablar y el que sabe todos mis secretos más íntimos. El parcero de mis noches antes de empezar a soñar con lo que no sé. Dios para mí es mi mano derecha. 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 un poco guache, grosero, machista, cuando de una u otra forma le puedes hacer daño a alguien o ofender a alguien, sabes que la única persona que nunca te abandona a pesar de que estés muy mal es Dios y uno siempre se debe aferrar a algo, así no sea tangible, pero Dios es un camino es un camino y es una energía que le puede regalar a uno vibraciones, que lo ilumina para poder decirle a las personas muchas cosas, muchas cosas bonitas y más a través de nuestro arte y de lo que hacemos, que es la actuación Dios es mi mejor actor